Hace tiempo que no sé lo que es sentirse así Está quemándome el gusto de ti Tiene un flow que es mi fe y un booty de party Está paseándose por ahí, yo la vi Y es que es original, si la vieras bailar Qué sensualidad, espera un poco más Y es que es original, si la vieras bailar Qué sensualidad, espera un poco más Está como quiere, rumbear, prefiere, sola se mantiene Todos los week-ends y yo perdido en su beso adictivo Y ella en la pista peleando divino Vestido negro pegado, como me trae embobado Ese nalgaje marcado, es lo que a mí me ha enviciado Por ti ando en alta, serías lo más rico Que tuviera una carta, disfruto de verte porque ese culo resalta Cuando quieras, ven baby, aquí lo enmarcas Y es que es original, si la vieras bailar Qué sensualidad, espera un poco más Y es que es original, si la vieras bailar Qué sensualidad, espera un poco más Y aunque sea solo hoy para ti, aquí estoy contigo Yo me voy y me olvido de todo Y si al fin encontró lo que siempre esperó A toda yo le doy que tú eres la mejor Hace tiempo que no sé, lo que es sentirse así Está quemándome, el gusto de ti Tiene un flow que es mi fe, y un booty de ahí Está paseándose, por ahí yo la vi Y es que es original, si la vieras bailar Qué sensualidad, espera un poco más Y es que es original, si la vieras bailar Qué sensualidad, espera un poco más Ey, Fortus, Wa, Fortuna Northern Hood, El Ereco Bar, Cloud Records Odeo, Quintal, El Ereco Bar, Cloud Records Odeo, Quintal, El Ereco Bar, Cloud Records Gracias.